Música Bomba, terror en la ciudad, destina alertas Tropas sin cerebro, sangre corre por tanquetas Dispersión de masas por información incorrecta Ángeles y demonios disputando nuestra renta Y boba, terror en la ciudad, destina alertas Tropas sin cerebro, sangre corre por tanquetas Dispersión de masas por información incorrecta Ángeles y demonios disputando Sobre de mierda, grito de rencor Y la ciudad está despierta Silvidos en balcones, borrachos, siguen su fiesta Delirios, sueños rotos Composiciones de seres que son fieles Y de estos se alimentan Acá hay tensión, violencia, además protestas Fieras zombos fuera, muertes a corruptos que nos llevan a la quiebra Mientras el fútbol celebra, el pueblo llora El aire nos enferma Pero se olvidan que somos sin falas Con piel de rinoceronte no nos dan miedo sus balas Así que calla y retrocede El hip hop hace presencia justiciando seres faltones Quitándole las pieles Pequen, soñando con verídicos momentos Como el segmento carro pasa el último de odio De aquel alcalde que cambia árboles por cemento Por el bastardos que el único bueno caía Al meterse por el culo, su transporte y sus volardos Cuantos, caminando con sed de justicia Cuanto, cuanto, porque antes de tres El poder lo desquicia Sustanzas que entretienen y que vician La ciudad está demente pero para nadie es primicia Bomba, terror en las ciudades en alertas Tropas sin cerebro, sangre corre por tanquetas Dispersión de masas por información incorrecta Ángeles y demonios disputando nuestra renta Y bomba, terror en las ciudades en alertas Tropas sin cerebro, sangre corre por tanquetas Dispersión de masas por información incorrecta Ángeles y demonios disputando La ciudad está despierta